Oh, 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 él no va a ser Si lo pillen por la calle de chef Si lo pillen por la disco de chef Si lo pillen por el área de chef Mamá, 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 suelta Móngate, yo sé que está revuelta Te quieres, te quieres, la cintura completa Quiere, quiere, dale, quiere, cambie la puerta Polta, polta, estoy tropez por ti Chcile la pecu, donne, donne de mis copines A mis copines, a mis copines Chcile la pecu, donne, donne de mis copines A mis copines, a mis copines Tu veux me mabara, bom, 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 eh Tu veux me mabara, bom, bom, bomb, bom, bom Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no